Buenas noches a todos. Buenas noches, Gustavo. Al hecho aquel ayer, cuando me diste un día ven, ven enseñándome unos cuadros, unas pinturas. Han pasado de eso 40 años. Yo tenía 27 y tú tenías 27. 27, 28. Pasaron 60 ya, Castor, un montón. 60 años. Y durante estos 60 años, Gustavo solo ha hecho una cosa. Es pintar, pintando, pero en distintos sitios diferentes. Ha pintado en España, en Francia, en Italia, hasta que descubrió Alemania. Y allí quedó durante 20 años. 20 años Alemania haciéndose un nombre conocido en toda la manera. Hasta Gustavo solo puede decir aquello tan famoso de que nadie es profeta ni siquiera. Gustavo, lamentablemente comparado con España, es mucho más famoso en Alemania que en España. Yo no conozco a Alemania que no conozca a Gustavo. Y conozco mucho a España que no conozca a Gustavo. Bueno, en Mallorca, sí. En Mallorca todo el mundo lo conoce. Digamos que están puntuales. Conozco mucho a Alemania, con sus casi 100 millones de habitantes, que en Mallorca con su escaso millón. Gustavo, yo estoy muy satisfecho y muy orgulloso de que te hayas dignado a presentar tu muestra magnífica en este modesto museo. Para nosotros es un honor tenerte a ti entre nosotros, aunque solo sea por la temporada. Y yo te puedo decir, Gustavo, que de las numerosas exposiciones que hayamos hecho en este museo, la tuya es una de las más importantes y las más interesantes que hemos hecho. Por eso te agradezco muchísimo tu bondad y tu generosidad, especialmente tu generosidad, por dignarte a venir a sonar en un museo de pueblo. Mucho gracias, Gustavo, y que dentro de 20 años, vamos a hacer otra exposición. Gracias, Gustavo. Magnífico. Magnífico, Gustavo, yo también, yo pensé que era el alcalde, pero solo por el tamaño. Don Pedro, don Gustavo, compañeros de mis amigos, bueno, yo poco puedo añadir, pero sí que quería dar unas gracias y la enhorabuena a don Pedro por haber invitado a don Gustavo a participar en esta, a exponer en esta sala, y a don Gustavo por haber participado. Mucho gusto. Porque quizás, yo no soy un gran experto en arte, pero esta exposición tiene dos cosas muy bonitas. Primero, la capacidad de ver un cuadro diferente, muy alegre, muy colorido, muy simpático, con el toque de la ironía y con el título que lleva cada uno de los cuadros, que les recomiendo que la gente los lea, que a mí me lo ha hecho notar antes, y la verdad es que le da esa chispa especial a ese cuadro especial que están aquí expuestos. Y segundo, demuestra que es capaz de vivir un edificio de cien años con una obra moderna. Y esa es una combinación perfecta, y es cierto que quien lo ha organizado, que San Antonio María lo ha hecho de manera perfecta, porque esta sala parece hecha a propósito por esta obra, y para otras, pero demuestra su capacidad para organizarlo, y demuestra la capacidad que hace, que se hace hace cien años y ahora. Por lo tanto, yo por eso le doy la enhorabuena y me congratulo de que esté aquí, y para mí es un honor poder participar como político amacal, antes de que en esto, pero sí, es participar, no estar aquí. Está dando un título, ¿eh? Confiemos que no sea un hijo, pero de verdad que eso no lo es un placer, porque quien es capaz de pintar como el día, cuatro, tres, 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 y me lo parece y aquí creo que, junto con Pedro Serra, que es capaz de organizar toda esta fundación Trendelar, a partir de una idea, creo que Soyo está, enhorabuena por poder contar con todo esto. Y esto nos va proyectando un poquito más hacia el universo y a que Soyo una vez tenga más estrellas. Y, Taver, además de todas las que existen, están usted aquí. Y más 구�af frontiza. Gracias, enhorabuena. Yo he convertido. Muchas gracias.